Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. ¿Qué tal amigos de Compineda Chacón? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo espacio, un nuevo episodio en el que compartiremos opinión, compartiremos plática y compartiremos seguramente recuerdos, anécdotas, historias de varios procesos, de varios episodios en la vida de nuestro invitado de este programa. Nos referimos a Iván Guerrero, usted lo recordará si vivió plenamente aquel proceso rumbo a Japón y Corea 2002, está con nosotros ya, lo vemos en pantalla. Iván, ¿qué tal? Bienvenido a Compineda Chacón, qué gusto poder saludarte. Estás en Boca Ratón, en la Florida. Sí, acá vivo. Un saludo, Juan Carlos, a la distancia, a todos. Un placer compartir con ustedes. Y bueno, nos hemos instalado por acá, en la parte norte de Miami, entre Fort Lauderdale y West Palm Beach, donde hay una, es un área de mucho endureño, pues por acá nos instalamos a vivir ya fuera del fútbol. Es una zona muy, muy, muy bonita, mucho para el retiro, ¿no? ¿Qué te ocupa ahora, Iván? ¿Estás fuera del fútbol? Sí, prácticamente he encontrado una motivación fuera del fútbol, algo que me apasiona, la construcción, y quiero crecer en ese aspecto. No descarto a futuro lo del fútbol, pero de momento tengo otros sueños por cumplir y están fuera del fútbol, eso lo tengo muy claro. Bueno, vivo tranquilo acá, vivo tranquilo, es una zona muy, de gente mayor, buenas escuelas, que es lo que más nos interesaba cuando nos movimos acá para mis hijos, ya pensando en el futuro de ellos y haciendo a un lado la parte, la parte de uno como futbolista. Sí, cuando me dicen, no descarto más adelante, pero es en otras esferas, ¿no? O directivo, dirección deportiva, o entrenador, ¿o qué? Veremos qué pasa, pero, o sea, no es algo que me, o que esté ahí, a futuro voy a hacer algo, no, no, no. O sea, yo tengo mis prioridades en estos momentos y no es el fútbol. ¿Tu día a día lo ocupa la construcción, tu negocio, tu operación? Exactamente, el trabajar, trabajamos en remodelación de apartamentos, he aprendido mucho con, he encontrado nuevas amistades que me han orientado a un nuevo camino, y ya es fuera del fútbol, y me siento bendecido en ese aspecto, porque creo que mi vida no puede ser solo fútbol, pues ya durante 20 años de profesión y más lo que jugué de niño, pues como que llegó un punto que ya me saturé, y quería encontrar esa otra parte de mí, que estuviera desvincular al fútbol. Y la verdad que estoy muy contento, porque siento que ahora puedo ir por otro camino. ¿Y por otras juegos con veteranos, amigos, le dedicas o nada, o te vaciaste totalmente del fútbol? Pues, soy sincero, a partidos solo vamos cuando mis excompañeros, los que jugamos la generación de las eliminatorias aquellas que todo el mundo recuerda, nos juntamos por ahí en alguna ciudad, es la única vez cuando juego, o sea, de ahí nadie me puede mencionar pelota porque no quede con rígido, yo no puedo, yo como usted dice, yo me vacié plenamente en todo aspecto, traté de ser profesional durante, me tocó, pero quedé saturado también, o sea, hubo entrega total y yo no me quedé con rígido, o sea, satisfecho, y la única vez que me motivé a jugar es cuando sé que voy a encontrarme con mis excompañeros, y que más allá de jugar o pegarle una pelota, porque ya no tenemos las condiciones de antes, es el reunirse, compartir y empezar a bromear, a contar las anécdotas que todos y cada uno de nosotros tenemos, es más de ser, entablar esa, mantener esa amistad que nos unió durante muchos años, algunos 10, 15, algunos casi 20 años jugando juntos, entonces la amistad se conserva. Sí, Iván, ¿estás casado con cuántos hijos en casa? Sí, estoy casado. ¿Están estudiando o ya van de salida? Pues soy casado, tengo tres hijos, ya tengo uno en universidad, una niña en high school, y un niño en escuela, entonces ahí vamos, ya eso significa que ya estamos mayores, y así que los hijos también ya van camino a buscar su independencia. Sí, te veo físicamente ya con una condición más llenito, muy distante de aquella figura, de aquella figura delgada que corría, que parecía que el viento lo empujaba o lo detenía, depende si estaba en contra o a favor, ¿te acordás? Pues sí, 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 la verdad que siempre mantuve un peso de juego que era el ideal para la posición que yo jugaba, sabemos que los que juegan por las bandas tienen que, sobre todo el aspecto físico, estar en plenitud, porque si no se nota a distancia que no estás en forma, mientras jugué lo mantuve. Ahora he querido subir algunas libras porque siento que siempre ha sido muy delgado, y me ha costado, no ha sido fácil, lógico que los años van pasando y tú vas... Sí, el metabolismo. Es normal, pero bueno, no hemos engordado tanto, quizás una librita, pero... No, tienes una apariencia buena de alguien que ya no juega, pero que se mantiene físicamente bien. Pues tratamos de mantenerlo por salud, sobre todo, porque ya no podemos correr como antes, está lógico. Y no salís a correr ni siquiera, porque hay muchas áreas de descanso y muchas áreas de parque, digamos, ahí por donde vivís, ¿salís a correr para sudar un poco? No, eso sí, eso sí, eso es una costumbre y lo hago porque, por la salud, pues es un estilo de vida. Yo no perdí ese estilo de vida si el cuerpo me dio de comer durante muchos años, sería un poco desagradecido si a esta altura lo empiezo a descuidar, pues, y luego tener problemas de corazón, pulmones y todas esas cosas. Entonces, tratamos de mantener el aspecto físico corriendo un poco, siempre yendo al gimnasio. Algo, sudar algo, porque aparte me genera estrés, el no sudar a mí me genera estrés y me vuelvo un poco impertinente. Te decía el comentario que tienes la pinta de ser una persona, de ser hogareño, de ser familiar, de estar en casa, por ejemplo, un viernes a la cena o antes y todo con una rutina muy comprometida, pues, con tu familia. Es la pinta que siempre me diste, no ahora, ¿no? Porque ahora yo, a la distancia, hasta te perdíamos de vista, pero siempre me causaste esa sensación. Pues, la verdad que sí, Juan Carlos. Yo pago por estar en casa, soy un tipo antisocial plenamente. De hecho, soy sincero, el hecho de las entrevistas y este aspecto de la cuestión mediática fue de las cosas que en el fútbol nunca me gustaron. Siempre mantuve a mi familia al margen de cualquier situación, porque para mí el fútbol siempre fue trabajo y lo pude identificar desde el primer momento que empecé a jugar profesional. Tenía que tener una disciplina. Siempre creí más en la disciplina que en el talento, incluso. Yo pienso que la cuestión mía era más de disciplina y no de talento. Entonces, digo yo, bueno, tengo que mantener la disciplina a plenitud. Y eso lo he transmitido, creo, a mi casa. Sí, soy hogareño. No cambio nada por estar en mi casa, con mis hijos, siempre compartiendo al lado de ellos. Jugué en el extranjero muchos años y mis hijos nunca se separaron de mí. O sea, era raro que después de dos semanas que cambiaba de un equipo, mis hijos no estuvieran ahí, porque para mí prácticamente han sido mi motivación y por lo cual mi inspiración para luchar en esta vida. O sea, siguen siendo mis hijos la motivación de vida. Eso no va a cambiar hasta que yo muera, será, porque ellos son el centro de mi vida. Claro, muy bien. Bueno, Iván, vamos a hacer pausa comercial. Me da mucho gusto poder estar compartiendo esta plática contigo y me gustaría ir un poquito más atrás porque hemos abarcado un poco la actualidad de tu vida. Pero de dónde vienes es de Olancho, pasando por Real Madia y llegando a Motagua y de ahí muchas otras cosas que se fueron dando. Vamos a hacer pausa comercial. Estamos con Iván Guerrero aquí en Compineda, Chacón. Volvemos en breve. Gracias por seguir con nosotros. Aquí estamos en Compineda, Chacón, hoy con la compañía de Iván Guerrero. Yo recuerdo bien esos episodios cuando el Motagua rompe aquella racha de malos torneos, creo que desde 1991 y cuando llega el primi y aparece Iván, aparece Jairo, aparece... Amado ya estaba, pero fue una revolución. Ramírez, Ramírez. Francisco Ramírez, que llegó Calabasquín, vino Diego Vázquez, Junior Izaguirre. Chacón. Chacón Rey. Oíme, qué equipo que le dio vida al campeonato porque aquellos partidos, Olimpia-Motagua era una cosa inolvidable, brutal. Sí, fue una época muy bonita para nosotros. En lo personal, la manera en que yo había llegado al equipo era un poco extraña. Yo no estaba dentro de lo que se había planificado que ascendiera al equipo de primera, pero el recorte de personal, como dicen, el recorte de jugadores... La barrida, la barrida. Sí, en esa barrida, bueno, yo fui de los afortunados en el relleno del profe de aparecer por ahí de la nada y, bueno, cambiar un poco la historia de Motagua que hasta ese año, creo que eran como siete o seis años que Olimpia prácticamente ejercía sobre Motagua. O sea, a Motagua no le ganaban, no sé, seis o siete años. Por ahí casi dos mil días hasta que Jairo Martínez, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Un cabezazo ahí, rompió, rompió esa... Ahí se cambió un poco la historia y de ahí para acá, bueno, ya todos sabemos lo que pasó. Motagua empezó a equilibrar con Olimpia las fuerzas y Olimpia no dejó de tener aquellos grandes equipos, pero eso como que se le perdió el respeto y el miedo porque era lo que las generaciones atrás manifestaban sobre Olimpia, sobre todo. Sí, el primi colaboró en eso y fue una apuesta atrevida porque, bueno, vos al final formaste parte de los once casi indiscutibles y viniendo... vos llegaste del Real Maya, ¿verdad? Viniendo de Olancho. Sí, mi historia es un poco... los que realmente las conoces son los que vieron mis orígenes. A mí me traen a Real Maya, Carlos Cruz Padilla, yo creo que muchos los conocen. A él, sin conocerme, alguien me recomienda que me había visto jugar y me lleva a Real Maya, pero Real Maya en ese entonces tenía varios olanchanos y estaban como de moda los olanchanos. Entonces, mi sorpresa cuando llego a Real Maya es que habemos como 20 de Catacamas haciendo pruebas, pues. Ajá. Yo me asusto. Al final, yo me quedo en reserva. Hay varios que quedan en primera para probarlo. Yo me quedo en reserva y prácticamente paso un año en Real Maya. Una situación un poco difícil. Lo que se vivió ahí, bastante limitaciones. Pero son cosas que te van marcando la disciplina. Ahí conocí al profesor Ricardo Taylor, no sé si acuerdas de él. Sí, 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 claro. Para descansar. Por supuesto. Él fue el que manejó el estadio durante mucho tiempo, el estadio nacional. Este señor prácticamente fue el que inculcó la disciplina en mi parte. El hecho de que llegaba a veces a las 5 de la mañana a la sede a recoger las pelotas, los conos, al utilero. Pero a nosotros no nos daba jalón. A nosotros nos mandaba corriendo desde la sede de Real Maya, que era en el Prado, hasta la isla. ¿Se acuerda de la isla? Claro, claro, que estaba el campo de la isla, donde había ahí un mercado. Exactamente. Entonces, prácticamente, nos miraba ahí en la sede, pero nos daba jalón. Nos mandaba corriendo desde ahí hasta la isla. Para que llegaran calientes. A veces nos daba jalón cuando, si por casualidad, él llegaba a la sede y nosotros ya habíamos salido. Y nos encontraba, o sea, nos alcanzaba en el cerro Juan Arraínez. Entonces, ahí, si nos encontraba arriba de, ya en el cerro, en la parte alta, ahí nos subía al carro y nos daba jalón y nos llevaba a la isla. Pero de lo contrario, teníamos que llegar corriendo a la isla. Entonces, ese tipo de cosas, los horarios, la disciplina, la hora de entrenar, prácticamente ese señor fue muy importante en mi carrera. Es como que marcó. Yo siempre he dicho que la carrera de uno es como una escalera. En cada escalón vas encontrando personas que te pueden ir marcando. Alguien que es importante. En esa etapa de mi vida, ese señor fue fundamental. O sea, yo no puedo dejar de agradecerle a ese señor y pasarme hasta arriba, agradecerle a Primi por lo que hizo por mí. Si abajo hubieron muchos escalones en los cuales la vida me puso las personas adecuadas para poder ir escalando de a poco y ser consciente del sacrificio que estaba haciendo. Yo me acuerdo muy bien de don Ricardo Taylor. Fui muy cercano a él cuando... Él era una persona muy cordial, muy amigia, con una empatía tremenda. Pero a la hora de trabajo era tipo militar. Era exigente. Era tipo militar y esa disciplina yo se la agradezco. Él es un señor que marcó mucho mi carrera ese año. Pero luego me toca ir a Motagua, donde Motagua abre la reserva el primer año. Y prácticamente ha sido una escogencia de jugadores que yo ahora veo para atrás y me asusto. La cantidad de jugadores de buena calidad que habían ahí. Ahí estuvo Dani, estuvo Noel, estuvo Jairo, Marichirinos, Gato Cuello, Walter Hernández. O sea, como que todo el mundo llegó como seleccionado específicamente para... O sea, todos llegaron a primera prácticamente. Era muy difícil y fue muy dura la competencia. Me acuerdo que ahí a Motagua llegaron sus 200 jugadores a prueba. Más los que venían de las ligas mayores y las inferiores de Motagua. Que eran jugadores que se sentían con derecho ya, con el derecho ganado. Era una competencia muy brava y era muy peleada. O sea, eran potras que para conseguir un puesto en reserva era muy difícil. ¿Y cómo te elige el primi? ¿Cómo te decide en qué partido, en cuántos colectivos o haciendo fútbol es que llegas a llenar el ojo del primi? Bueno, ese año en reserva... Yo estuve un año en reserva y no podía jugar con Motagua porque Real Maya... Bueno, Real Maya prácticamente me había cerrado las puertas después de un año. Yo estaba estudiando en la universidad y me dijeron que ya no podía estar viviendo en la sede porque había terminado el torneo o que no sé qué. Pusieron un montón de excusas. Yo me voy para Olancho a pasar vacaciones y cuando regreso hablo con este Carlos Cruz. Si hay la posibilidad de ir a Motagua. Bueno, me lleva a Motagua. Estoy ese año en reserva. No podía jugar porque Real Maya decía que los papeles eran de él. Empezó a haber un conflicto, que me habían dado dinero. Jamás me dieron dinero. Fue una pelea con la federación y los chafas, con los militares. Porque ellos decían que me habían dado dinero. El capitán Rivera, no sé si sabe quién. Gilberto Rivera, el capi. Sí. Con él, la única vez que se habló de dinero fue cuando mi papá llegó a Tegucigalpa y le dijo, él le preguntó a mi papá cuánto pedía por mis papeles y mi papá le dijo que 30 mil o 20 mil lempiras. El capitán dentro del carro pintó y antes, todo le dijo que estaba loco, que quién iba a dar 20 mil lempiras por mí. El capitán Rivera. Sí, así. Entonces, se fue y no me dieron dinero. Salí de Real Maya. Ya cuando me vieron en Motagua, ellos empezaron a decir que los papeles eran de ellos. Empezó a haber un conflicto. Pero estuve un año y eso es lo que jamás voy a olvidar de Motagua. Por eso mi agradecimiento siempre para Motagua. Un año entrenando con Motagua sin poder jugar. Ni en reserva, ni en primera, ni en nada. Para liberarte de la relación legal. Exactamente, porque el caso se fue hasta FIFA. Hubo bastante mala intención de parte de Real Maya. Porque ellos sabían que no había ningún vínculo. Nada. En esos tiempos, el padre tenía que firmar por uno. Era menor de edad. Entonces, mi papá nunca firmó nada. El caso es que me tuvieron un año sin jugar. Durante ese año, yo prácticamente lo que hacía era como utilería en Motagua. Utilería, ayudar al utilero porque me sentía comprometido con ellos. Entrenaba normal, como todos mis compañeros. Pero el viernes, eso era un poco decepcionante. El viernes cuando daban la lista para ir a jugar. O sea, saber que no ibas a ir porque no podías jugar. Que simplemente estabas ahí entrenando para pasar el rato. Entonces, un año muy difícil. Hubo una señora que fue fundamental para recuperar mis papeles. Una señora, Dora Gómez, que era como la gerente de las Ligas Menores de Motagua. Trabajaba para Chente William. Y el señor Antonio García, Tony Smart, no sé si lo has escuchado. Sí, sí, claro, claro. Bueno, ese señor manejaba las reservas de Motagua y ellos pelearon por mí, por mis papeles. Cuando los recuperamos, ya tenía un año sin jugar. Llega la renovación de Motagua. Había algo curioso. Nosotros siempre en la reserva jugábamos contra el equipo de primera. Y prácticamente es la única manera de mostrarme ante el equipo de primera jugando contra ellos. Nosotros le hacíamos buenos partidos a ellos. Eran colectivos muy duros. Solo ahí podíamos mostrarnos con el entrenador de primera. Fue una etapa complicada. Viene la renovación del equipo. El profe había escogido como siete ya de la reserva. Entre los siete yo no iba a estar jamás porque yo no había jugado ni un partido en primera. Era ilógico que él me convocara al equipo de primera. Pero en vacaciones él anda en Olancho. Ya había hecho la barrida y en vacaciones él anda en Olancho jugando un partido con veteranos y con Lin. Y yo me acerco a él y les digo que un lunes comenzaba la pretemporada del equipo de primera. Y quince días después comenzaba la pretemporada del equipo de reserva. Y yo les dije a él si me daba permiso de entrenar con ellos. Comenzar a entrenar con el equipo de primera por mientras el equipo de reserva retornaba a los entrenamientos. Y me dieron el permiso. Empecé a entrenar con el equipo de primera. A las dos semanas yo le pregunté a él. Si me... Bueno, que le daba las gracias que me regresaba el equipo de reserva. Y fue cuando me dijeron que querían verme. Que siguiera entrenando con el equipo de primera. A todo esto había una parte muy importante. Lo mío, el aspecto físico. Era muy bueno. El aspecto físico siempre fue... Y de ahí vuelta. Y de ahí vuelta. Exactamente. Y teníamos a Ricardo Ángeles. Que también... Rayuca. En cada escalón que uno va subiendo, hay una persona que te va marcando. Él se me acercó y me dijo que trabajara duro que Primi me estaba observando. Solo me dijo eso y fue como que me inyectó... Ánimo. Sí. Esperanza. Y me dijo eso. Exactamente. Cuando me dijo eso, trabaja duro que Primi te está observando. Entonces, no, cuando me dijo eso, yo siempre el primero en los entrenamientos, el aspecto físico. Empecé a trabajar por aparte con Ricardo Ángeles. Y a todo esto yo no estoy diciendo que me iba a quedar en primera. Yo estoy partiendo que voy a regresar al reserva. Porque yo no voy a jugar un partido en reserva. O sea, yo no tenía sentido que yo subiera. Me fui quedando ahí como dicen de... No sé. De confianzudo. De regalado. Exactamente. Pasaron tres semanas, pasó un mes. Y a mí nadie me decía nada. Regresar de reserva o buscar que... No, no, no. Me fui quedando hasta que de pronto me empezaron a probar en colectivos. Y empezamos a viajar al interior del país. Y a Ciguatepec, y a Catacama, y a todos los lugares donde íbamos. Me ponían en el equipo titular. Ese era lo tanto. Nadie me decía que iba a ser de primera. Nadie me decía. O sea, pasó como un mes y medio. Para que me dijeran que... Que bueno. Ya me quedaba en el grupo principal para ir a la pretemporada de Seip y todo eso. Hasta ahí yo desconocía si iba a ser de primera o de reserva. Y así fue como me quedé en el equipo de primera. Y desde entonces, desde el primer colectivo, prácticamente titular, no volví a perder el puesto. Qué bien. No sabíamos esa particularidad de toda esa historia porque desde que yo tengo memoria de ese equipo, ese motagua renomado, el primi, vos estabas ahí. Incluso aquel modelo de que eras un lateral puntero casi, que llegaba pero que había que regresar. Así que, bueno. Interesante, Iván. Voy a ir a la pausa comercial, pero quiero seguir el hilo de esta trayectoria. A ver ya cuando ya debutas en primera y formas parte de ese equipo del primer. Porque también tuvo sus episodios críticos. Los resultados a veces se resisten. Hubo de todo. Hubo de todo. No es que todo fue color de rosa. No, no es abrir la puerta y entrar a la gloria. No, ya me imagino. Pero me lo cuentas, Iván, después de la publicidad. Tengo que ir a pausa y regresamos para conocer más detalles. Volvemos en breve aquí en Compineda Chacón. Bueno, seguimos aquí en Compineda Chacón con Iván Guerrero, a quien seguimos disfrutando. Porque yo viví muy bien esa época. Tengo la memoria bien clara de esos episodios. Pero también recuerdo, Iván, todo lo que me has contado. Pero bueno, debutas y hay un cierre, hay un final feliz. Pero para llegar a ese final feliz, que es aquel que levantan la copa y todo, hay episodios críticos también, ¿no? Sí. Acuérdense que era una renovación del equipo prácticamente. Entonces, mucha gente no creía cambiar, sacar 15 y luego reforzarse con jóvenes. Sí. Porque subimos, al final subimos como 8 de reserva. Algunos, tal vez, el que empezó prácticamente a jugar de titular fui yo, de los jóvenes. Los demás, pues, como que costó un poquito más. Pero al principio, me acuerdo, los primeros tres partidos. Bueno, de hecho, yo tuve algo bien. En mi debut a mí me expulsan. Hijo. Es algo bien curioso. Yo, en mi carrera, prácticamente... Da como pena, ¿va? Da como pena de... Sí, no, no, sí. O sea, yo sentí que el mundo, o la oportunidad que tanto esperaba, que estuve luchando durante años. Y debuto. Y me expulsan. Me acuerdo, no se me olvida, porque el árbitro un tal... No me acuerdo cómo se llama. Pero sí fue con la Pupa Martínez. Del Vida. Sí, exactamente. Pupa era agresivo. Hubo una jugada que yo quedé en el piso y se paró en mí. Y yo reaccioné como a quererlo golpear, pero no lo... O sea, levanté el pie, pero no lo toqué. Y entonces el árbitro, para emparejar la cosa bien, nos votó a los dos. Él tenía fama de agresivo. Yo apenas venía debutando. Y sí, la experiencia y eso me hizo caer. Me expulsan. Yo dije, aquí me va a enterrar el profe. No me va a volver a... Por suerte, con diez hombres ese día, Diego tapó un penal. Dos penales. Creo que un penal y se lo repite. O sea, ese fue el día que Diego... O sea, prácticamente dijimos, este nació con... Estrella, porque primer día, debuta, tapa un penal y ganamos al final. Con un hombre menos, un gol de Gato Cuello. Ganamos ese partido, pero había dudas del equipo. No había conjunto todavía. Empezamos el engranaje y de hecho pasó como varios partidos para que... Incluso en el estadio no se me olvida que se pedía la cabeza del profe. Sí, unos rótulos, unas pancartas ahí, gente radical. Bueno, así comenzó esa generación, con muchos altibajos y presión de la gente. Porque, lógico, la gente estaba esperando resultados. Motagua ya tenía años de no... Esa hegemonía de Olimpia. Cada año era una promesa de Motagua. Otra promesa. No, de hecho, de hecho, cuando firmas contrato con Motagua en aquellos tiempos, era que la primera era ganar la Olimpia. O sea, esa era la aspiración más grande de la gente de Motagua. Te decían, aquí venías a ganar la Olimpia, venías a hacer esto, lo otro. Fuimos criados bajo ese fundamento. Y ese año lo logramos. Lo hicimos y empezó esa racha de buenos campeonatos del equipo. Pero al principio fue duro. Que lo aceptaran a uno en el grupo. O sea, la inexperiencia. O sea, hubieron momentos críticos. Incluso en la parte interna, un poco de desconexión ahí con la directiva. Pero esas cosas a la vez nos fueron haciendo fuertes. Fuertes, fuertes. Y al final, bueno, se vieron los resultados por tres años casi seguidos. Y luego vino para arriba, ¿no? Porque el primer logro del bicampeonato, ganándole al España. Y luego el Olimpia con aquel gol de Clavasquín. ¿Te acordás que después vino el Mitch? No, de ahí todo fue color de rosa. Selección, casi la misma base del Motagua. La misma base. Jugábamos de memoria. O sea, era increíble. Prácticamente el equipo y luego la selección. Con unos refuerzos de Olimpia, teníamos un conocimiento del sistema de juego que a todo el mundo le gustaba. Pues no se puede negar. Era un fútbol muy agradable, muy bonito. Que tal vez a nivel de selección no se plasmó en resultados. Pero que ante el alojo del que le gusta el fútbol, sabe que esa selección, con la base de Motagua y algunos refuerzos de Olimpia, prácticamente jugaban un fútbol muy positivo. No, y llegaron a las Olimpiadas. Bueno, la eliminatoria iba todo muy bien, la verdad. Todo parecía que íbamos al Mundial. Pero pasó a que mañana del... Creo que fue el 11 de octubre del 2001 que la pelota no entró. 7 de octubre. 7 de octubre. La pelota no entró. Sí, quizás es el momento más... De los momentos tristes que yo recuerdo en mi carrera. Quizás sea el momento más desagradable por lo que significaba para nosotros. No olvido cada detalle de ese partido después de los 90 minutos. La cara de todos mis compañeros. El sentir que prácticamente un proceso de tantos años se nos estaba yendo a la mano después de lo bien que lo habíamos manejado de la armonía del grupo que teníamos. Y que prácticamente se terminaba esa generación sin el objetivo. Con las manos vacías. Porque te acordás que venía a México y se le arrollaba casi. Se le arrollaba. No, no, no. Es que había algo muy importante en esos grupos desde la SU-23 y Olímpicos y todo eso. Cuando nosotros sentíamos que éramos mejores. Yo en lo personal siempre sentí en esos años que éramos el mejor equipo del área. Sí. Con todo el respeto para México y las distancias que se hablaban. Pero nosotros entrábamos a la cancha pensando que éramos mejores que México. Y jugábamos con México y nosotros le... O sea, queríamos meter... Le metíamos uno y metíamos dos. Queríamos meterle más goles. Me acuerdo a un centro, Iván, tuyo, a Pavón. Creo que fue 3-1, ¿verdad? Sí, 3-1 en San Pedro. El día que Pavón metió tres goles, la verdad que... Sí. Vos le mandaste a un centro. Uno de los goles es un cabezazo de Pavón. Sí, o sea... Sí, Pavón anotó tres goles ese día y creo que entre los partidos casi perfectos que se jugó a nivel de selección, a nivel táctico, la agresividad, la dinámica que tuvimos. Y sí, tuve la fortuna, no solo en ese partido, en varios partidos, de poder asistir a Pavón, conocerlo, cómo se movía. Eso para mí fue fundamental y eso solo se dio con el transcurso de los años. Al principio era difícil entenderse con Pavón porque Pavón, los movimientos de Pavón, a veces te pica primero... Era de engaño. Era de engaño. Que va para adelante y cae para atrás. Sí, exactamente. Ese es el punto con Pavón. Pavón una vez movía para atrás y venía para adelante. Entonces tú tenías que... Cuando uno se entra, bueno, digo yo, bueno, Pavón... ¿A dónde? Fuerte es la cabeza. Sí. Solo hay que buscar una zona que él va a llegar. Y así era. O sea, no te podías... ¿A dónde se mueve Pavón? No, no tienes chance en un partido. Tienes que ubicar mentalmente donde quieras la pelota y ser conscientes de que si es la virtud, por ejemplo, de Pavón, de Tyson, que ellos van a llegar. Y de eso se trataba. Esa comunión que llegamos a tener todos fue por el transcurso de los años. Los partidos, jugar juntos, era la manera de entendernos. Estábamos claros lo que queríamos. Escucha, debe de ser bonito porque aunque no se logró el objetivo, pero siento que el pasaje tuyo en el fútbol, tanto en Motagua como en la selección, fue en el balance final de más dulces que amargos. Porque los olímpicos, los panamericanos, los triunfos con Motagua, los... Bueno, con la misma selección. No estuviste en la Copa América, ¿verdad? Por... No pude ir. Circunstancias. Por las circunstancias, era parte del grupo, pero no pude ir. Yo, Juan Carlos, yo me siento un afortunado. Siempre he dicho, la etapa que me tocó jugar en el fútbol hondureño, o sea, no la cambio por nada. Me tocó jugar en uno de los mejores Motagua. No puedo decir que el mejor porque sería una falta de respeto para los que jugaron atrás y los que juegan ahora, que están haciendo su historia. Pero fui afortunado en estar en ese grupo. Fui afortunado en poder estar en ese grupo que logró Panamericano, medalla de plata. Ahí comenzó nuestro gran grupo que fue a la sub-23, a los Juegos Olímpicos, la primera vez en la historia. No cambio nada, nada. O sea, quizá todo el mundo me dice, ah, no fuiste al Mundial, que no sé qué. No lo cambio nada. O sea, yo viví mi momento a plenitud. Soy agradecido de los compañeros que tuve. Estoy consciente de que entregué todo. No guardé nada mientras jugué en selección, mientras jugué en Motagua. Siempre traté de brindarme el máximo. Siempre pensé que no era un jugador estrella de nada. Siempre tenía claro que la disciplina era la que me tenía ahí y eso fue lo que me hizo ser constante, tal vez en el transcurso de los años. Logré títulos. Cuando digo logré títulos, no es porque yo lo logré, sino porque era parte de un equipo. Siempre destaco eso, que uno no puede ganar solo. O sea, tienes que estar acompañado de grandes jugadores. Y yo cuando veo para atrás mi generación, yo no me considero los mejores, pero sí estoy seguro que jugué con gran parte de los mejores jugadores de Honduras. O sea, compartir con Amado, con Pavón, con Dani, con Noé, con Rambo, con Rambo, con David, con David. O sea, cuando veo para atrás digo yo, bueno, quizás yo no sea el nivel que ellos tengan de estrella, pero si estuve ahí es que algo, algo complementaba para ellos. O sea, el que Pavón diga, ah, que yo les entraba bien y todas esas cosas, pues ya es un halago personal y es una satisfacción que te queda. Saber que diste todo, me puedo ver a cualquiera a sus ojos y decirle, bueno, a mí no tienes nada que reprocharme, di todo lo que pude y no, conforme, mi carrera no tengo ninguna queja y por ende hoy siento que no me hace falta el fútbol porque di todo en el momento que me tocó y ahora no tengo nada que lamentar. Muy bien, vamos a hacer pausa, Iván, nuevamente, cuando regresemos me quedo con una reflexión que me la has dado dos veces, soy más producto de la lucha, del esfuerzo y la disciplina que del talento, bonito mensaje que me gustaría entrar en un detalle en el siguiente bloque, así que después de la publicidad seguimos aquí con Iván Guerrero en Compineda Chacón. Iván Guerrero con nosotros aquí en Compineda Chacón compartiendo muchas anécdotas y reflexiones, una de ellas la hablaba antes de la pausa, Iván, tengo un recuerdo, vos te acordás en el 2004 cuando aquel empate con Costa Rica 0 a 0 en el Morazán impidió que se avanzara a la hexagonal cuando la tomó Chelato después de para ese partido, un trabajo casi de 30 días nada más. Me acuerdo que Chelato, yo estaba muy de cerca de Chelato que habíamos compartido mucho en ese mes. Y yo no era mucho del gusto del profe. Es decir, porque nunca te había tenido, pero me hablaba especialmente de vos, se refería constantemente a opiniones acerca de tu trabajo, de cómo te entregabas y todo. Y vos sabes que los técnicos quedan abatidos después de que no se consigue un resultado. Y no se me olvida el día siguiente después del empate que fue la eliminación que vos llegaste a tocarle agradecerle. O sea, como a despedirte, a despedirte de él y él quedó impresionado con el partido que hiciste esa noche, a pesar de todo que no se ganó, pero con el partido que hiciste, porque me lo comentó después, ustedes se fueron y nosotros quedamos ahí en opiniones. Pero eso, esa entrega, esa lucha y lo que me la reiterás constantemente, ¿quieres más producto de la disciplina, del esfuerzo y de la lucha que del mismo talento? Que es una verdad relativa, porque algo de talento hay, controlar bien, saber la disposición táctica, la orientación, el entendimiento, cuándo ir, cuándo no ir, cuándo replegar, cuándo marcar, cuándo pasar, cuándo centrar, un montón de cosas. Sí, Juan Carlos, yo siempre tuve claro algo. Cuando llegué a Motagua, yo llegué de supuestamente volante, yo era famoso a Golancho porque era volante 10, hacía goles, que no sé qué. Cocli Salgado me cambia de posición y yo al principio no me gustaba, pero llegó un punto que me dijo, esta es la posición que vas a jugar ahora y entendí el mensaje, clarito. Entonces dije yo, bueno, aquí en adelante esta posición no me gusta, va a ser disciplina, va a ser pura disciplina de trabajo. Con el correr de los años fue la posición que me dio de comer. En Motagua jamás hubiera jugado de volante, jamás. Si Cocli Salgado no me cambia, o sea, de volante Motagua tenía como 8. Tenía Amado, o sea, ¿quién iba a quitar a Amado? Tenía Leyes, tenía a Luis Guifarro que era un jugador hace unas condiciones, Carlos Salinas, un jugador que venía desde la reserva de Motagua. Y es bien curioso, Motagua, el lado izquierdo era un poco flojo y hubo otras cosas, el aspecto personal del que jugaba por izquierda era muy bueno. Entonces como que alguien dijo, ok, este es el puesto. Cuando yo mire ese vacío ahí, yo digo, aquí me meto. Entonces no era mi posición, yo aprendí a jugarla luego que cuando me empieza a hablar Ricardo Ángeles, tienes que aprender a correr bien, yo te voy a alimentar, te empezó a subirme de peso, porque al principio yo daba pena jugando lateral. Una vez me agarró el Chepo Fernández y me pegó una arrastrada que yo dije, o sea, sí, es la verdad. Yo no pesaba nada, él me tocaba y me tiraba por allá, yo le buscaba el aspecto físico. Entonces, todo eso me lo aguantaron en Motagua, otro dice, no, este no está listo. Yo seguí creciendo, pero en el puesto, no es que me sacaron del puesto. Fue un aspecto muy complicado porque era trabajar extra, era que Ricardo Ángeles me agarraba después de entrenamiento y hacer un trabajo extra, a subir la masa muscular. Entonces, mejoras tu aspecto físico y luego empezás a perfeccionar tu centro, la corrida y todo eso, eso es un mérito de los entrenadores y yo lo tenía claro. Entonces, lo demás era disciplina, hacerlo constantemente todos los días y al final yo digo que soy producto de eso, de puro trabajo. Lo que me pasó con el profe Chelato, esa anécdota que usted cuenta es porque el profe yo creo que no tenía un gran concepto de mí porque le decían que era un poco revolucionario, que no sé qué y él nunca me llamó a mí, por ejemplo, esa vez yo me acuerdo que usted me llama a Uruguay para decir que yo sinceramente cuando hubo el cambio de entrenador para ese partido con Costa Rica yo pensé que no me iban a llamar a pesar de que yo sentía que andaba bien pero el profe nunca me había tratado a mí, nunca me había tratado y tenía como alguien como que le decía cosas que de mi cuestión personal pero después de ese partido bueno, yo le fui a agradecer porque me había convocado y que no se había dejado de llevar por los comentarios que algunas personas decían sobre mí y como le digo al final yo me quedo con la entrega pienso que hay jugadores que nacen con talento todos creo que tenemos un talento pero más allá del talento si no tienes disciplina y trabajas día a día claro el mismo Chelato lo decía no solo es talento tampoco solo esfuerzo porque el esfuerzo lo puede poner cualquiera debe haber una combinación de cosas ahora por ejemplo el primi si vos eras volante pero al final jugabas en una proporción capaz que un 60% de volante y un 40% de defensa ahí como protegerte con el volante de contención con clavas que caía sobre la banda tema de cobertura si ese es el otro aspecto lo que hablamos cuando tienes un grupo tienes compañeros que saben leer tu juego o sea los equipos los grandes equipos son una comunión de compañeros que por ejemplo yo tenía a Oscar Lagos y al Gato Cuello que me decían no te preocupes por defender nosotros vamos a cubrir tu espacio o sea yo estaba tranquilo yo hacía Jocón y yo prácticamente pasamos de mitad de cancha para arriba y a mi espalda tenía clava aquí que en esos tiempos era el mejor por mucho el mejor defensa de la liga junto a Samuel Caballero entonces prácticamente no me preocupaba por defender todo era atacar tiene sus debilidades o sea es que teníamos nuestros defectos a la defensiva porque no hay equipo perfecto pero bajo el esquema del profe nosotros funcionábamos a la perfección para lo que él quería no a mí por ejemplo no se me olvide esa alineación que estaba Ninrod Clavasquín Ernaín Ernaín por ejemplo era la línea de tres y Jocón en medio Lagos Amado Amado o Gato Cuello y adelante Ariel Eyes y adelante Marlon Hernández Presley Ohio Jairo y luego Francisco Ramírez o sea teníamos varias opciones sí era un gran equipo el Chele me decía Alex era cuando comenzamos a jugar porque no se me separa el gato o Oscar Lagos el gato era muy agresivo a Alex le teníamos bastante temor a Alex le teníamos bueno sabíamos de la calidad de Wilmer y en general Olympia tenía un gran plantel creo que mayor experiencia que nosotros pero el caso de Alex era bien particular porque era un jugador que prácticamente tenía un ritmo de juego que no pensabas exactamente y cuando menos acordabas aparecía en el espacio justo entonces son jugadores que piensas que es fácil marcarlos y cuando menos acuerdas tienen la pelota y no no le llegas son muy listos inteligentes ¿de qué te acuerdas? no de los partidos con Olympia nosotros sentíamos que Olympia tenía equipo de mayor experiencia pero a la hora de los partidos como que nosotros el ímpeto era un poco más como que estaba más revolucionado que el de ellos claro claro si no yo creo que alcanzaron a nivelar porque mira que las finales que le ganan una fue en penales el otro es el gol de Clavasquín que era el gol de eran partidos bravos no fueron contundentes eran partidos muy difíciles y era por eso porque Olympia tenía más experiencia que nosotros nosotros compensamos con mucha entrega y mucho dinamismo pues éramos un equipo más joven también pero no es que era una superioridad marcada muy bien bueno bonitos recuerdos vamos a hacer pausa Iván y ya regresamos para seguir platicando muy bien seguimos acá ya estamos en la fase final del programa de una conversación en la que nos hemos podido atesorar los recuerdos en varios episodios de la vida de Iván Guerrero y que marca ya de finales de los noventas hasta hasta bueno la actualidad hasta la actualidad Mario Iván tus padres viven en Catacamas eres de Catacamas siguen ahí pues voy a aclarar este punto porque ya antes he tenido un poco de choque con alguna gente porque todo el mundo me considera de Olancho de hecho yo me considero Olanchano pero yo soy nacido en Comayagua en el mero Comayagua pero de una aldea que se llama El Playón en el municipio de Esquillas de ahí mis papás nos movieron a Olancho desde los 6-7 años creo que 6-7 años y prácticamente el resto de mi vida pues fue ahí mi adolescencia fue en Catacamas mis mejores amigos prácticamente crecí ahí y yo me siento más más Olanchano que de Comayagua no es porque no sé no vengo de una aldea de Comayagua no es por eso es porque mi sentimiento es más Olanchano que de Comayagua claro donde uno desarrolla donde uno desarrolla pero tengo mucha tengo mi familia mi abuelo tengo tíos en Comayagua en esta aldea que te digo que en Playón en Playón ahí están ahí están la parte de mi mamá la parte de mi papá más en Olancho muy bien Iván y ellos siguen en Catacamas si mis papás viven allá mi mamá mi papá y una hermana y tengo otras dos hermanas por acá viviendo en Estados Unidos eres el único varón de la familia soy el único varón soy el mayor así que es el que le ha tocado un poco la parte más dura le digo a mis hermanas porque ellas son mujeres pero bueno no una bendición mi familia siempre en un principio hasta que aparecieron mis hijos pues lógico mis hijos toman el plano el primer plano pero mi familia siempre fue mi inspiración sacarlos adelante ayudarlos somos de raíces de bajos recursos y prácticamente el fútbol ha sido una parte fundamental para poder ayudar en general a la familia y nos ha servido para crecer como familia de manera individual y colectiva en una parte de la entrevista me hablaste que estabas en la universidad mientras jugabas en Real Maya y todo eso siempre el enfoque fue la preparación la academia tratar de salir adelante desde de los consejos familiares de de prepararse de educarse de hecho el sueño de mi mamá era que yo fuera ingeniero agrónomo y yo empecé a estudiar en la escuela agrícola en Catacama pero un periodo me aplazan en una clase y fue cuando yo decido prácticamente prácticamente dedicarme a lo del fútbol abandonar los estudios y ir por mi por mi sueño porque el sueño de mi mamá nada de fácil convencer a la familia yo aparte era muy muy disciplinado en el aspecto de que lo que decían mis papás pues se hacía pero lo único que desobedecieran las con la pelota pero el sueño de ella yo creo que mi mamá se quedó con eso de que yo nunca bueno no pude ser ingeniero agrónomo bueno pero pero yo creo que debe de sentir el orgullo de haber creado me imagino que sí pero pero sí de incluso parte de movernos o lancho era eso porque mis papás querían verme profesional no se pudo pero no se pudo porque yo seguí mi sueño no estaba siguiendo el de ellos y soy de los que creen en eso que tú tienes un sueño para tu hijo es tu sueño pero tu hijo puede tener otro entonces yo trato de inculcar eso a mis hijos van a hacer lo que ustedes quieran ser lo que sí que hay que hacerlo bien pues hay que lo que emprendan lo que quieras hacer en tu vida debe de tratar de ser el mejor puede destacar no solo pasar el rato que bueno buen mensaje Iván muchas gracias he disfrutado mucho y siento que tienes mucha empatía como siempre muy enfocado y oportuno para confesar el sentimiento que tienes que has llevado dentro y que te ha distinguido muchas gracias gracias Juan Carlos saludos a todos que nos sigamos cuidando porque esto de la pandemia no ha pasado así que bendiciones y que todos estemos bien muy bien gracias mucho éxito y un abrazo fuerte para vos y toda tu familia Iván Guerrero gracias igual Juan Carlos bendiciones Iván Guerrero con nosotros aquí en Compinena Chacón gracias por su atención hasta la próxima